Que al final oyó mi voz Por la noche al más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amorejos No se seca con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Y juntos a la par Yendo juntos a la par Yendo juntos a la par Pero un poco no perdí En ese negro que hay en mí Yendo juntos a la par 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 Yendo juntos a la par